Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean todo bienvenido a un nuevo video. Hoy es martes 6 de agosto del 2024. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. En el video de hoy, pues vamos a estar reaccionando, pues a esta llegada de regreso al jabalí de Blanca Huarcas. Miren, esta Blanca, ustedes saben que es un poco fuera de lo anormal. Vamos a decir las cosas como son, porque ella no se mira que está en sus cinco cabales. Conoce a este muchacho por vía WhatsApp o Facebook. Luego, este muchacho llega al jabalí hace dos meses a conocer a Blanca. Según el mismo día que él llegó, no sé si se quedaría ahí. El problema es que el muchacho le dijo a Blanca que si no se iba con él, pues que no contara con esa relación. Porque lo que estaban teniendo era una relación de teléfono. Bueno, al muchacho llegar al jabalí, ya Blanca pues cambió de planes y no esperó más. Y supuestamente al otro día que el muchacho estaba ahí en la casa, se escapó, se fue con él. Donde la familia estaba loca buscando que Blanca se fue, que a dónde estará, que se fue con el muchacho, que toque el otro. Hicieron un show, una novela. Pues resulta que ahora llega de nuevo y hacen otro show, pero este fue más que, digamos, algo más fuera de lo anormal. Porque hasta querían llamar a la policía, hasta denunciarlo. Porque la Blanca, según el hermano de Byron, así se llama el novio de Blanca o el marido, como sea. Este, llamó a la familia y preguntándole que Byron, que su hermano y la Blanca se habían ido de la casa a las tres de la mañana. Y que no había rastro de él. Y también, donde la familia se pusieron, pues, a llamar a nada más y nada menos que a la madre de Blanca. Porque está confirmado, señores, todo sale a la luz tarde o temprano. Aunque esta señora, la 80, lo oculte de que Blanca no es su hija, pero hay pruebas. Y Tamina lo dijo en un video, señores, que Blanca es hija de la 80. Pues ahora resulta que la Blanca regresa, pero con su domingo 7. Ahí está embarazada, ahí anda fajada de nuevo. ¡Qué barbaridad! Dos meses que se fue con este muchacho y regresó embarazada. Miren, otra carga más para los suscriptores que siempre están apoyando a estas mujeres sinvergüenza. Porque vamos a decir las cosas como son. Por lo menos este muchacho está con ella, pero ahorita, cuando ya sea tiempo de que va a nacer, lo van a separar. Algo va a pasar que el muchacho se le va a ir. O vamos a decir las cosas como son. Analicé bien los videos donde está este muchacho con la familia. Donde lo están cuestionando demasiado. Gabriel está como una piraña encima de este Byron que no se le despega preguntándole qué pasó, por qué te fuiste, qué fue lo que sucedió por allá, qué es lo que está pasando. O sea, están encima de él como avispa. Y a Byron no le está gustando. No sé cuánto tiempo vaya a durar a permanecer ahí con la familia porque ustedes saben que son una familia tremenda. Le gusta hacerle burla a los demás, aunque ellos no se miran la falta que tienen. Pero hasta sobrenombre le pusieron a Byron, Valentín, porque es lo que ellos quieren y se hace lo que ellos digan en la casa de Don Chico. Miren, qué pena que este muchacho tarde o temprano va a dar a entender que esta familia no son la que él pues pertenece. Vamos a decir las cosas como son, porque no le está gustando. Está dando la espalda a la cámara, no le está contestando a Gabriel. Vamos a esperar a ver cuánto tiempo más Byron soporte todo este drama de esta familia que ustedes saben que siempre tratan la manera de arreglársela como ellos puedan. Como ellos no tienen mucha vista, no tienen ninguna historia que lo anime y que lo empuje a que le lleguen los suscriptores y su vista, pues se inventan de que Blanca se escapó porque la otra vez también se fue. Estaban desesperados, no sabían a dónde estaba, pues esta vez regresa, salió de madrugada, no saben a dónde estaba, para dónde iba a ir, si era para casa de la familia de Byron o para casa de la familia de los Huarca. Lo que pasa, amigo, es que la Blanca se embarazó y ustedes saben que ella tiene un bebé chiquito todavía, fue a arrimarse a casa ajena donde no la soportaron porque también tiene otro convivir que es tremendo. Y además, señores, todo concluye de que su madre estaba bien preocupada, hasta lloró, hasta video grabó en su canal, llorando por su hija. Lamentablemente, este caso perdido de la Blanca, señores, es una muchacha que solamente piensa en el momento y sin importarle la consecuencia. Pero como ya están acostumbradas, todas las mujeres del jabalí a que la mantengan, a que se hagan embarazadas, porque a costilla de estos canales es que hayan aprendido todas estas malas mañín. ¿Ustedes le doy a entender, mis queridos suscriptores? Miren, da pena y da vergüenza que quieran tapar el sol con un dedo, que le mientan a los suscriptores. Esto de Blanca, amigo de YouTube, es un show, perdón. Todo fue para llamar a la atención, pero aquí el tema es que más adelante van a decir en un video que Blanca está embarazada, aunque ya pusieron la carácter. Señores, Blanca está embarazada, anda fajada ahí. Me recuerda cuando a lo primero también ella se fajaba. Lamentablemente, no sé qué es la creencia de estas personas allá en el jabalí de ponerse una faja con un embarazo. Pero bueno, así están las cosas por allá. Blanca regresa embarazada. Otra carga más para el suscriptor que le mantiene el niño de Daniel. Y hasta aquí este video. Yo espero que sea de su agrado. Adiós.